Sí, se nos puso el partido cuesta arriba. Yo, bajo mi punto de vista, teníamos el partido un poco controlado. Nos estaban esperando y sabíamos que en una de esas podrían hacernos un gol. Pero bueno, el equipo siguió trabajando en la misma línea que cuando íbamos 0-0. Y hemos tenido la suerte y hemos podido remontar a la eliminatoria. Además, en este caso, Llando, ¿no? Con un golito, ¿no? Un poquito de suerte también, pero bueno. Para eso estamos, para ayudar al equipo es lo que haga falta. Y si hay que ser un lateral y pegar la puerta, pues para eso estamos también. Activamente te has convertido en un fijo, ¿no? De la acción de la mano. Bueno, de momento sí. De momento me está dando la confianza. Estos dos primeros partidos de Liga de Interior, hoy ha querido que juegue de lateral. Y nada, para lo que haga falta, si el míster lo cree conveniente, pues ahí estaré. A recargar pila con tres partidos en siete días y la verdad es que el mundo que ha nacido y se manda, pero bueno, viene ya listo, ¿no? Para recargar. Sí, sabíamos que esta semana iba a ser bastante dura. Con el partido del sábado, ahora hoy miércoles y de nuevo el sábado otra vez. Pero bueno, tenemos una plantilla con bastantes ahora jugadores que se están recuperando también los lesionados. Y nada, hemos estado, tenemos minutos todos. Y listo para ir al campo de El Cádiz a intentar ganar. Decía Manolo que El Cádiz es probablemente el mejor equipo del grupo, pero bueno, a decir a mí, imagino que ir ahí a no renunciar a nada, ¿no? Hombre, por supuesto, nosotros todos los partidos que salgamos vamos a salir a ganar. Está claro que también El Cádiz, yo personalmente no he visto, pero tendrá sus armas, jugará sus armas y también querrá ganar el partido. Pero bueno, nosotros vamos ahí a hacer nuestro trabajo, a intentar sacar los tres puntos si se puede y a darle una alegría a la afición que está con nosotros ahora. Gracias.